Le pondrán diversión a cada giro. ¡Acompáñenme, déjense! Rafa Ayala, Isabel Burr y Lalo Ruiz. ¿Invertimos o giramos? No sabes mi respuesta. ¡Ay, me toca! ¡Te toca, mala! ¡Venga, Isabel, con todo! ¿Tenemos camisa de fuerza vestuario? Tranquilice la mano ya. ¿Ya? ¿Ya? La Rueda de la Suerte, miércoles a las 3 por Azteca 1.